que pecs gente de youtube les traigo la segunda parte de este vídeo bueno el segundo nivel bueno los segundos 10 niveles para llegar al segundo jefe de este juego y estoy buscando el pasador el password que conseguí la última vez a ver el password que era a b c x vamos a ver si funciona a huevo me pelas el cheto juego vamos a ver si podemos porque realmente de aquí en adelante es un huevo para mí vamos como como y aparte ruedan los hijos de la chingada esperate esperate bien vamos a ver vente puto baja 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 mierda no se queden ahí puto bajan y me subo que pendejo suban mierda suban como perras ya vieron la cara de lesnubros o del muñequito blanco cara de emputado encabronado está reemputado el wey así es cara de que me pelan el cheto todos quieres pedos quieres pedos tú quieres pedos vente puto vente suban suban maricones no suben o mierda ya apareció la calavera ok 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 vamos 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 rápido rápido ah hija de perro ahí está me la pelas calavera oh 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 venganse pinches changos locos ay 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 mejor me subo mejor me subo vente sube sube changuito no te apañes no te apañes vente no te va a pasar nada oh yeah fue doble doble knock out vente sube sube puto sube de nuevo esa pinche calabaza mamahuevos me parece que es una acosadora quiere pito del muñequito tómala tómala ah la verga sube sube ufff tomen maricones que buen pedo no? soy un globo de caca bueno era un globo de caca sigo pensando que el muñequito tiene cara de emputado como si tuviera ganas de cagar ay mierda ya salieron los weyes que giran va a estar cabrón va a estar cabrón vamos vamos come on come on si no me va a coger me va a coger ahhh me cogió hijo de su madre ay pedo ahhh me volvió a coger me va a coger ahhh pinche tornado gay toda la puta culpa la tienen ustedes ahhh pero por qué chingao mierda men mierda me quedan tres créditos creo dos ah si tengo dos es que el pedo son los tornaditos se pasan de pendejos órale estoy chingando y aparte el muñequito como que desaparece no se si dieron cuenta ay 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 no ahhh te voy a coger ahorita entrando ahhh pero ahhh que rompehuevos llámate a tu hermano maricón sigues tu cara verga donde vas wey donde vas ah verdad te querias volver a un pinche tornadito verdad pendejo pues no puto pues no ahora vamos a ver al menos ya nos salieron aqui los pinches azulitos ese de azul me chupa el chupirul ahhh ahhh dos de un golpe no te sube wey sube ahhh ahhh mi propia bola perfecto vamos a ver aqui vente 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 lo perdí es que esta muy dificil esta super cabron es un juego super dificilón que call of duty que mis pelotas esto es mas dificil eh vale este verga hijo miren dos de un pepazo soy una maquina ahi va el tornado ahi va el tornado vamos 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 ay 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 hijo de perra hijo de perra ah no pero porque si le volví bola de semen ah eso no se vale que injusticia ah pero ah ah me desespera aparte toma hijo de perra tómenla bájate bájate wey bájate órale cáigale al rincón de los putazos bien sushi no que se me hace que no voy a llegar ni al jefe esto esta muy dificil cuantos niveles voy toma toma ahi viene el wey ahi viene ay no 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 si 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 vamos suelta sube sube wey sube vamos dale dale siiii que estrategia pura pinche estrategia que les parece si les dejo los códigos que me van dando al final de en la descripción a lo mejor ustedes los pueden utilizar si es que se pueden utilizar en otros juegos si no pues ni pedo pero de igual forma se los dejo no bajen bajen nenas bajen muñecas pues espero una ria tota encabronada gente puto bájale 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 órale no seas gay gay baja este de aqui creo que el jefe de este round es un sapo que esta bastante dificil en mi opinión bajen motherfuckers che sapos hijos de su puta madre va a salir la calaca y me va a meter la riaca si no los mato rapido aaaah shit ya salio la pinche calaverilla ay no 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 si 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 ya 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 vete de aqui pinche calabaza ok ah de nuevo esto al menos ya no salen los tornadillos no es un alivio ah no ah pero como gira tanto el hijo de su madre como que gay no ver no una vida y ya creo ah no de nuevo me regresaron mis vidas creo no creo que nada mas tengo una ya ah fuck you no pero ah como puede girar hacia arriba eso eso quita los principios de la gravedad que no mamen eh a donde ibas wey a donde ibas ya iba a saltar como putito el wey ay pinche chango saque se lo verga baja baja wey baja 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 tu tambien baja tu tambien saquense de aqui ok ya venimos con el jefe si llegue si pude llegar aqui esta el pinche sapo feo que mejor me subo ay 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 vamos 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 ya esta en flamas el wey oh es muy facil esta en flamas ya ah nooo lo explote con ah que gay es como se regresa eso ay donde estoy bien 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 aqui estoy bien bájale 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 rincón de los vergasos ay 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 vamos matalo 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 vamos vamos ya 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 le falta poco 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 mata muerete muerete wey ay 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 tu que wey aah nooo emboscada de nuevo no mames ya casi la tenia pbcx 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 a ver creo que eso me serviria ok dale es p. b ahí esta la fucking p p. bc. sea x bien a ver a a ver a huevo nos volvemos a encontrar mi querido amigo Senator Barroso Verrugoso cara de ñonga vente pinche bombilla no ames pinche sapo feo cara de verga no se deberían de poder regresar esos pinches pinches bombillas se regresan vamos muérete muérete ay 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 me voy a matar ay 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 que gay me disparó un bombazo manse a las verdes de aquí bombas no que su puta madre muévete tú pinche mono cagualón muy emputado pero ni siquiera puedes matar unas bombillas que gay ah no que pinches bombas tan muy beberra muevanme la verga Qué cabronas Vamos a ver, esta vez Esta vez voy en serio Creo que el truco es quedarse abajo Vamos a ver si sí Tómala, 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 tómala Vamos Bajen, bajen bombas Les tengo una reatota para ustedes Estás bien feo, pinche sapo Ahí viene el güey, ahí viene el güey Bájale, 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 bájale Bájale, bájale Da una pinche sorpresilla Ah, no, pero Su puta madre Oh, mira, estoy enfrente de él Esto mató, 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 mató Ah, me mató Me mordió Muérdeme esta Ok, esto se... Ah, no Se está poniendo difícil Bajen, bajen, pinches bombas Ah, explotó Ah, pinche bomba Pero si te estoy llenando de leche Leche de mi pitote Ok, ok, de nuevo Esto no puede ser posible Que no pueda ganarle al güey Es que desaparece el mono Y eso como que me desconcentra Ok Bajen, bajen, amenazas Bajen Hola de putos No, no, no Sí, sí, sí Baja, baja, baja Baja, güey, baja Ay, me va a disparar Me va a disparar seguro Me va a disparar aquí de nuevo ¿Aquí me quedo? Sí, sí Quédate de aquí Ya, ya, casi Ya, casi, ya, casi Estoy seguro que ya casi Ya casi, ya casi Sí, sí, sí Ya murió No, no Ah, fuck No murió ¿A dónde? Dijo el conde No, no No vengan, no vengan Quítense Quítense, quítense Pinches bombas Van a explotar, van a explotar Ay, hijas de Subpin Floyd Va a explotar, va a explotar Baja, baja, baja Ya falta poco Ya falta poco Falta una mierda Por favor, por favor, baja Quedo aquí Sí, 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 sí Falta poco, falta poco Sí, sí, sí Ya va a explotar, va a explotar Va a explotar, va a explotar Explota, explota Pinche sapo Hijo de Subpin Floyd No explota Ay, casi me da Ay, no Me mató Ah, no Baja, baja, baja Pinche bomba Quítese de aquí Ah, no, pero Ah Cómo vos, me mató Falta poco, falta poco ¿Por qué muere el güey? Baja, baja, baja Ya, ya, ya Vas a morir, vas a morir, güey No te preocupes, sapo Vas a morir Todos mueren esta vida Sí, 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 sí Ya muérete, güey Ah Chingada madre Quítese, güeyes Ay, esa bomba viene para acá Vamos, una vez más, una vez más Ay, ya casi me matan los güeyes Baja, sapo, baja Bajo de Subpinche Pin Floyd Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Vamos, vamos Por favor, explota Muérete, 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 muérete Muérete, 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 muérete Muérete, muérete No mames, no se muere, güey Muérete, 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 güey Muérete Pero por qué coño no se muere Ah, ya valió verga esto Me lleva la pistola Ah, nos vemos en el siguiente video Es que quiero pasarlo Pero, ah, no puedo Yo creo que lo que tengo que hacer Es lanzarle granadas, ¿no? Órale, granada en tu cola Voy a matar, voy a matar Pero es que esta parte está más difícil Ah Chingado Dale pues, baja Baja, pinche cara de huevo Yo pensé que iba a ser fácil Coño Sáquense de aquí Ah, no, pero por qué Desplata en mi jeta Desplata en mi jeta el culero ¿Cómo quieren que? Quítate de aquí Sáquense a la chingada Voy a matar, voy a matar Váyanse de aquí, váyanse de aquí Ay, pero son un chingo de bombillas ¿Cómo? Ay, 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 estoy nervioso Estoy nervioso Quítate, quítate No, mames Ya se le pusieron dos flamas Y el puto todavía no muere Cuál hijo de tu pinche madre Ahí está otra bomba Ah, no Ah, pinche bomba Salta huevos Ah, chinga tu puta madre No sé cómo pitos le voy a hacer Pero tengo que matar al güey Sí, ya sé que perdí Como iba diciendo Le tengo que ganar a ese güey Como dé lugar Vamos a ver ¿Qué pasa, borera? P B S Y Pinche Y ¿Dónde está? Ah, huevo No Copitos no Se hace una P, ¿verdad? Es que escribo re mal P B S Y Ah, jodidos estos Pues qué puta letra es esta Sí es una P, ¿verdad? Oh, creo que ya la cagué A ver A ver Sí, es una fucking P A ver, espérenme Tanto Pero ahora sí Estoy listo, me mato una vez porque me descuide Pero bueno, vamos a darle Esta vez sí te voy a matar, estúpido sapo Cara de mirriada Barroso y asqueroso Mejor me quito de aquí, si no me vais por ahí, güey Bajo, 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 bajo Aquí me lo topo el güey Más o menos ya me agarré una combinación que puedo hacer Para chingármelo Vente, vente, puto, vente O debería de buscar un video en YouTube Para que me expliquen bien cómo matar a este güey Aquí está cabrón, está cabrón Quítate, quítate ¿Dónde estoy, dónde estoy? Ah, no, es que pinche mono se desaparece Ah, vales, verga, pinche mono de nieve, de semen, de lo que seas, güey Quítense Star Wars Vente, explotar, explotar Es que no mames, se desaparece el monillo ¿Dónde estoy, dónde estoy? Aquí en medio Oh, nadie me ve, soy invencible Ay, no, si me ven Ay, hijos de perra Ay, pinches changos mamones, ya me mataron Chingao Es que está difícil, está muy difícil Ahora vamos acá Ay, viene para acá, viene para acá Bájate, bájate Ahí está, bien Viento, saca más mierdas de esas Las voy a usar para matarte Sí, 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 sí Quítate de ahí, quítate de ahí Si no me disparan, me matan Viento para acá, viento para acá Ahí está, dispara más mierdas Bien, esto va perfecto, esto va perfecto Quítate, quítate de ahí Ay, no Ah, hijo de perra ¿Por qué la sueltas encima de mí, bastardo? Concha tu madre Ah, joder Ya casi la tengo y me matan de chinga Qué gays Vamos, no importa, no importa No dejemos que me afecte eso Ya, te tengo, hijo de perra Putazo, 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 putazo Vamos, 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 vamos Come on, come on Matalo, matalo, matalo Muerte, 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 muerte Muerte, muerte Muerte, muerte P, B, Z, X Perfecto Entonces, gente Nos vemos en el siguiente video Ya me mataron de aquí Bueno, espero que les haya gustado Dejen un comentario y ya La puta culpa la tienen ustedes Ah, pero ¿por qué? Chingao Mierdame, mierdame Quedan tres créditos Creo Dos, ah, sí Tengo dos Es que el pedo son los tornaditos Se pasan de pendejos Órale Este chingando Y aparte el muñequito como que desaparece No se si dieron cuenta Ay, 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 ayay Ay, ay, ayay, ayay, ayay Ay, ayayay, ayayay, aaaahh, nooo Ah Estaba coger ahorita entrando Ah, pero, ah Que rompehuevos Ya maté a tu hermano, maricón Sigue tú Cara verga Qué pecs gente de Youtube Les traigo la segunda parte de este video Bueno, el segundo nivel Bueno, los segundos, 10 niveles Para llegar al segundo jefe de este juego Y estoy buscando el password El password Que conseguí la última vez A ver, a fuck you A ver el password que era A B C X Vamos a ver si funciona A huevo, me pelas el cheto juego Vamos a ver si podemos Porque realmente de aquí en adelante Es un huevo para mi Vamos, como, como Y aparte ruedan los hijos de la chingada Espérate, espérate Bien Vamos a ver, vente puto Baja, baja, baja mierda No se queden ahí puto Bajan y me subo, que pendejo Suban mierda, suban Como perras Ya vieron la cara del snubros O del muñequito blanco Chacarra de emputado Encabronado Está re-emputado el güey Así es cara de que Me pelan el cheto todos ¿Quieres pedos? ¿Quieres pedos? ¿Tú quieres pedos? Vente puto, vente Suban, suban maricones No suben Oh mierda, ya apareció la calavera Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Ah, hija de perro Ahí está ¡Me la pelas calavera! Oh, oh, oh Vénganse pinches changos Locos Ay, 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 mejor me subo Mejor me subo Vente, sube, sube changuito No, no te apañes No te apañes Vente No te va a pasar nada Oh yeah Fue doble Doble knock out Vente, sube, sube Puto, sube De nuevo esa pinche calabaza mamahuevos Me parece que es una acosadora Quiere pito del muñequito Tómala Ah, la verga Sube, sube Uff, tomen maricones Qué buen pedo, ¿no? Soy un globo de caca Bueno, era un globo de caca Sigo pensando que el muñequito tiene cara de emputado Como si tuviera ganas de cagar Ay, mierda, ya salieron los huellos que giran Va a estar cabrón, va a estar cabrón Vamos, vamos, come on, come on Si no, me voy a coger Me voy a coger Ah, me cogió, hijo de su madre Ay, pedo Ah, me voy a coger Ah, pinche tornado gay